¿Le hace falta un profesional en la cocina? El procesador de alimentos Salvercres es el ayudante perfecto para muchas recetas deliciosas. Con su gran número de accesorios podrá crear deliciosos postres y platos muy sabrosos en un santiamén. Además, su potente motor también puede trabajar masas consistentes. Ya se trate de masas blandas o más espesas. Y con el práctico accesorio de llenado puede añadir más ingredientes en cualquier momento, incluso con el procesador en marcha. Y es que en el gran bol de acero inoxidable extraíble caben un montón de delicias. Y no hay pastel sin nata recién montada, pero con la varilla batidora no es ningún problema. Para un tentempié sano tiene el vaso licuador, con el que podrá preparar rápidamente ricos batidos y smoothies. Y cuando termine, basta con meter los accesorios en el lavavajillas. Así tendrá más tiempo para disfrutar. Todo gracias al procesador de alimentos Salvercres, exclusivo en Lidl. Con la marca GS de seguridad comprobada, con el sello TUF de fácil manejo, a toxicidad comprobada, probado en la práctica, duración comprobada y, naturalmente, con 3 años de garantía. Lidl, tu compra perfecta.